Hola Feni, buen día. La Analia es Juan Pedro, buen día para ustedes. Y tal como relataban, ¿no? Lo tremendo que está padeciendo esta familia, sus vecinos, porque estamos en Barrio Las Delicias, un barrio que este fin de semana fue noticia por la gran cantidad de homicidios. De hecho, aquí a la vuelta, a pocas cuadras se dieron muchos de ellos. Incluso una de las víctimas era el hijo de la señora de acá al lado. Y fíjense lo que pasó esta madrugada. En total son varios los disparos. Tres en esta propiedad, que es la casa de Sergio, de su familia, y otros tres en esta propiedad, donde viene una persona mayor. Lo que nos dicen es que han pasado, se ve caminando. Pero no solamente eso. Las amenazas fueron primero. Y después las balaceras, la que dieron. No solamente en la casa de la vecina, sino en la casa de Sergio. Y acá les voy a mostrar algo, ahora que, bueno, se acaba de ir la GECI de investigación criminal y podemos acceder. Uno de los impactos de bala termina dando en este lugar. Sergio se dedica a hacer mantenimiento y arreglo de todo este tipo de elementos de refrigeración. Es su lugar de trabajo. En el caso de la vecina, le dio en el garage. Y claro, tienen miedo. Tienen miedo por todo lo que están pasando. Sergio, ¿qué tal? Buen mediodía. Buen mediodía. Contanos cómo se fueron dando los hechos. ¿Cuándo comenzaron esas amenazas para terminar en el desenlace de esta madrugada y la balacera? Esto pasó la semana pasada, el día jueves, con un papel por debajo de la puerta, que llama a un número de teléfono. No le di importancia. Fui a la comisaría, dejé asentado. Me dijeron que eso pasaba de día a 15 papelitos por día, o sea, esa multa. Entonces, no le di importancia. Después, empezaron por el teléfono mío a llamarme por teléfono y ahí se dijeron que me pedían 5.000 dólares o la muerte de un familiar con nombre y todo, dieron. Yo creo que están equivocados, dieron otra dirección. La verdad es que no lo sé porque la plata que me están pidiendo es impresionante. Y aparte que uno hace refrigeración, incluso la mostrador que mostraste, no es mía, es de un cliente. O sea, yo compro, vendo, ¿sí? Y también agarro reparaciones. Y bueno, o sea... ¿Cuándo hace que vivís en esta casa? Más de 10 años. ¿Nunca algo como... No, no, no. Nada como esto, no. Sinceramente, incluso anoche ya dejamos, fuimos a la casa de una... Estamos durmiendo en la casa de un amigo, no estamos mal en la casa. Con toda la dificultad que trae y el problema que le traemos a las otras personas, que por más onda que le ponga, es un problema. Sí, sí. Acá en tu caso también está complicado. Vos das clases. Acá vos sos la esposa. ¿Tu nombre era? Laura. Laura, yo manejo alumnos de todas las edades. Trabajo de lunes a viernes, de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche estamos acá. Así que imaginate los padres esperándolos todos afuera. Son muchos. Porque son la mayoría del barrio, ¿entendés? Son toda gente trabajadora que llega de trabajar y... ¿Qué entendés de esto? ¿Qué pensás? Digo, más allá de la equivocación, los han estado investigando, piden por pedir, digo, porque bueno, ahora cambiaron el número y no recibieron más amenaza. ¿Qué creen que pudo haber pasado? La verdad que no sabemos, estamos como desconcertados. Señora, nos decía el tema del barrio complicado. Tranquilo, arrancó todo el sábado. ¿El fin de semana? El fin de semana, a las 4 de la tarde, la balacera de Dorrego y la Madrid. Todas las cosas tremendas. Acá todo anoche fue impresionante. Acá la vecina de al lado es quien perdió el hijo en uno de esas balaceras. Sí, sábado a la noche. Sí, acá todo, no. Es impresionante la noche. ¿Escucharon el disparo anoche? Yo lo escuché, tremendo. Fueron nueve balazos, pero uno detrás de otro, que enseguida corría a la pieza de la nena. ¿Sanieron en ese momento? ¿Llamaron a la policía? ¿Qué más hicieron? No, no. ¿Qué va a hacer? ¿Sola acá afuera? Nada, viste. No tenés. Y llamar a la policía, mirá la hora que vienen. Claro. Te piden el pedrigué de toda la historia y no te vienen al momento. En otra oportunidad me han robado un 6 de enero a las 2 y media del mediodía. El 28 de enero me vinieron a tomar las pericias. Y acá, Sergio, vimos recién a la agencia de investigación criminal trabajar. ¿Qué te dijeron? ¿Te tomaron el testimonio? Digo, esto pasó a la una de la madrugada, vinieron ahora. Las balas, bueno, las estamos viendo en imágenes que son las que vos sostenías. ¿Se las llevaron? Digo, pasaron muchísimas horas. ¿Te dijeron algo? En realidad, a partir del día que yo hago la denuncia, que fue el lunes, no ha venido nadie. O sea, bien, me han tomado la denuncia, cordialmente, todo muy correcto, pero no como me dijo un señor que vino hoy a, ¿cómo se llama? De la agencia de investigación criminal, una oficina. Me dijo que tenía que haber venido alguien, por lo menos para juntar esas balas o haber avisado y todas esas cosas. Claro, porque esas balas hay que decirles, las tocaste yo, las tocaste vos, las tocamos todas. Claro, bueno, bueno. Así que estamos con eso, ahora ya están investigando la llamada. Fui a la fiscalía, bueno, estamos pidiendo un móvil acá a la cuadra, porque no solo por mí, sino que a la cuadra la tiene con problemas. Claro, acá a la vecina, ¿pudiste hablar con tu vecina que también le dieron impactos de bala en su portón? Sí, poco, poco. Estaba muy nerviosa, no se podía hablar, lloraba mucho, porque es algo que no sé. ¿Para que se mataron el hijo el sábado? No, eso es una cosa que, claro, que no se cree. ¿Qué te parece? ¿Qué pasa acá en la zona? ¿Qué pasa a la noche? ¿Qué pasa durante el día? Claro. Mirá, está todo como está todo lugar, no es una cosa que es acá en esta cuadra, pero estaba bastante tranquilo. Fue en dos semanas que se complicó un poco y, bueno, lamentablemente a mí me tocó muy de lleno, a mí. Ahora, bueno, te mudaste por un tiempito, hasta organizarse vos, tu mujer, tus hijos. ¿Cómo siguen? Digo, porque ella ahora vuelve a dar clases, vos tendrías que seguir trabajando, tienen todo parado. Cuando ustedes estuvieron acá, vieron que un cliente se vino a llevar a una heladera que, bueno, directamente ni la tocamos, no la reparamos. Que vengan a buscar porque no sabemos cómo vamos a comenzar este tema nosotros. A lo mejor ya mi familia no quiere venir más a esta casa y yo no puedo estar alquilando a otro lado. Así que, bueno, esperaremos en la casa de este muchacho amigo para, hasta que más o menos pase el tiempo, se tranquilice mi familia y después vemos si volvemos, qué hacemos. Bueno, también verle el tema de la justicia, ¿no? Que pediste eso. ¿Vos tenés cámaras? ¿Funcionaban en ese momento? No, bueno, eso no funcionaba. La pusimos hoy, contratamos un servicio, igual que la alarma, todo. Y, bueno, estamos con mi familia... ¿A raíz de esto que pasó? A raíz de esto que pasó, para que la casa no quede sola. O sea, hay una gente que está cuidando, pero, bueno, todo eso es gasto, es costo, todo. Sí, ¿no? Y aparte, sin poder trabajar, sin saber de dónde te viene todo esto... Claro, exactamente. ¿La denuncia la vas a ampliar hoy, entonces? Sí, me voy acá a Tribunales, en la calle Origuro, a pedir un móvil, porque hoy yo ya no puedo abonar lo que estamos... ...me voy a quedar acá en mi casa, solo, y esperando que pase el tiempo y que esto de alguna forma se solucione, solo. Bueno, decía, acá crees que se han equivocado, la idea es mostrar, ¿no?, que no tienen nada que ver con nada. Sí, totalmente. Yo creo que acá se equivocaron, porque es algo que están pidiendo que no tiene ni sentido para nosotros, ni escribiendo con la lapicera hacemos ese número. Así que no, yo creo que se equivocaron. Pero, bueno, hay que cuidarse. Hay que cuidarse, ¿eh?, y no bajar la guardia, diríamos. Muchas gracias. Bueno, está allí la palabra de Sergio, que es entendible, ¿no?, y también de los vecinos. Es un barrio muy convulsionado por todo lo que pasó en estos días y ahora, en esta madrugada, le terminan baleando la casa a él, a su vecina, pidiendo una suma de dinero exorbitante, que no la tienen, 5.000 dólares. Tuvo que cambiar su número de teléfono. Le dicen que lo conocen, pero no saben de dónde viene ese llamado, quién es el que le está pidiendo el dinero, por qué esta balacera. Bueno, ahora ya será trabajo de la justicia, hasta minutos estuvo la agencia de investigación criminal. Se están investigando los números de donde lo llamaron y, claro, ahora queda también el resto del barrio, porque también están muy asustados con el tema este. Sí, tanto que se tuvieron que ir de la casa, se fueron a vivir a otro lado, momentáneamente, ¿no? Mirá lo que tiene que sufrir con una familia. Momentáneamente, sí, sí, por el temor, por no saber de dónde viene. Es una locura. Sí, y también, le nos contaba recién, Laura, su esposa, ella da clases de danzas, estuvieron participando en colectividades, ahora tomaron un receso de una semana, pero el lunes tienen que volver a dar clases. Entonces, de 5 a 9 de la noche, acá los vecinos nos decían, se llenan de autos, de chicos que salen de las clases, dan varias edades. O sea, les ha cambiado la vida totalmente a esta familia y también a sus vecinos, porque a raíz de que ellos momentáneamente no están. También es otro movimiento que está teniendo la cuadra. Es una locura. Antes uno pensaba, cuando pasaban este tipo de cosas, que iban y querían plata o la casa, de gente que había estado involucrada de alguna manera, o que podía... Esto le pasa ahora a cualquiera, te toca en suerte. Es otra cosa de la que te toca en suerte, le toca a esta familia, le podría haber tocado al de al lado, pero se ve que consiguieron el teléfono de estos, de esta familia, de esta gente, y te empiezan a llamar y hasta después pasan y te tirotean. Sí, y se ha normalizado, se ha naturalizado vivir de esta manera. Me quedo con el dato que mencionaba la víctima, ¿no? Fue a la comisaría a llevar una nota con una extorsión y lo subestimaron diciéndole que recibían entre 10 y 15 por día de esas, de los vecinos, de la gente. Y cuánta gente FENI pagará lo que tiene, otra plata, los 5 mil dólares no se pueden pagar, lo que tiene. O sea, porque hay gente que vemos de comercios muy humildes, de kioscos, familias. Es lo que nos decían, al que le piden 10 mil, 15 mil, 20 mil, hasta 50 mil pesos, a veces los da para que no los valen y por temor, porque no saben de dónde vienen. En este caso, primero había pensado eso, ¿no? Puede ser una notita más como dijo la policía cuando fue a hacer la denuncia. Pero claro, la balacera de esta madrugada no lo deja en una amenaza más. Los ponen en una situación ahora de alerta, no solamente a ellos, sino también a su vecina de al lado, a su vecina, al taller que trabaja acá enfrente. Bueno, el barrio realmente no la está pasando bien. Sí, y la mayoría de estos casos, cuando se hacen las investigaciones, terminan dando que la orden salió de una celda, de una cárcel, de un detenido con un teléfono, manejándose como en una oficina, pero dentro de una prisión. Gracias, FENI. Muchas gracias. Estaba FENI en el barrio. Hoy había una reunión en Piñero de todas las autoridades del servicio penitenciario, se juntaban hoy en Piñero.